¿Qué te pasa? Está frío. Si te pido un favor, no te enojes. No. El que quieras. Quiero estar solo, Malvinia. Puede ser. ¡Talén! 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 Todos los pajaritos que hay acá son muy, pero muy buenos y me dijeron que te conocen a vos, ¿eh? Vos hablás con los pajaritos, los saludabas, y con los días, el pajarito. Pío, pío. Cuidado, vos. Tienes que dejar atrás. ¡Oh, Will! ¡Oh! ¡Venga! ¿Vamos a jugar? Dijo que sí. Vamos a buscarla. Voy a buscarlo. Dijo que sí. ¡Oh, Will! Te dije que te amo. Como unas... 500 veces. O sea, me estoy quedando corto, ¿eh? Sí, porque mi intención era decírtelo mil veces. Sos un loco. Charlie ya está fuera de peligro, ¿eh? En unos días más le van a dar bien. Sí. Eso me recuerda que tengo una deuda con vos. Una deuda que será eterna. Y que jamás sabré cómo pagar. Yo tengo un muy buen plan de cuotas para ofrecerte. Y para toda la vida. No te podés casar con ese reventado. Te amo, Colorado. Te amo. ¿Qué le pasó a Yunga? No dejó. Se fue. ¿Murió? No, por Dios, Dante, por Dios, no. Se fue a Estados Unidos. Con Rajendra, su exesposa. Eso sí es una novedad. Como verás, Dante, estoy solo. Y te necesito. Yo sé que estuve mal el otro día con vos, lo sé. Pero bueno, solamente puedo pedirte perdón. Pero si volvés, yo te puedo asegurar que me olvido de tus deudas. Poné las condiciones que quieras, pero no me dejes solo. Las condiciones que quieras. Tu padre quiere que deje Narta y me vaya con él a por él. ¿Y vos qué pensás hacer? Todavía no lo sé. Yo, por un lado, reconozco que tu padre necesita a alguien de confianza a su lado. Pero al mismo tiempo siento que... ...si me voy de aquí, estaría cometiendo un grave error. Me temo que no voy a poder ayudarte, Léa. Es un tema muy posible. ¡Ah, no, mijito! Ya mismo te vas de esta empresa. Estás loca si pensás que yo me voy a mover de acá. Sí que te vas a mover. Porque no está documentado que tu hijo es tu hijo. Por lo tanto, no tenés nada que hacer en esta oficina. Vos tampoco tenés ningún documento legal que te una a él. Por lo tanto, estamos empatados. Pero fíjate vos que yo soy la presidenta del directorio de Narta. ¿Ah, sí? No me digas. Sí, sí te digo. Por lo tanto, puedo hacerte volar de un solo... Muy bien. Así que de un solo... ¿Quién sos? David Cooper. ¿Y qué te pensás que sos una maga? ¿Querés ver? María, pásame con seguridad. Y lo intentes. Será mejor que te vayas, Rubio. Porque no van a ser los de seguridad los que te van a sacar de aquí. Si no, la policía. Porque te voy a acusar de violación. Si es eso lo que estás buscando... Mejor me voy. No quiero ser testigo de una violación. Después sueño de noche. Así que... No. Lo lamento. Pero vos escuchaste bien mi oferta. Sí, don Fernando. Igual me quedo en Narta. ¡Dante! Dante, amigo mío. ¿A qué se debe esta rotunda negativa? Porque es muy simple. Allá en Narta tengo una oficina mucho más amplia. Tengo incluso una oficina mejor que la que tenía yo aquí. Además, gano más plata. Hay más dinero. Y además me gusta vivir en la casa de los Pachacuergos. No te creo. Porque además, si fuera así, bueno, yo puedo proponerte un mejor sueldo. Una oficina mucho mejor que la que te ofrecen allá. Y en cuanto a lo de la vivienda, podríamos arreglar para alquilar un buen piso, un departamento, una casa para vos solo. Como viáticos. No lamento, don Fernando. Me quedo en Narta. No sé por qué lo hace. ¿Será porque en algún tiempo eran amigos? Sea por lo que sea. Tengo ganas de extrangular a Agustín. Pero se está portando pésimo conmigo. Es un cretino. ¿Cómo pudo ponerse del lado de Tomás? Es un cretino. Es un traitor. Ay. Y para Colmona no lo puedo echar de aquí porque Narta también es de él. Pero te juro que un día me levanto con el pie izquierdo y lo he hecho a patadas de casa. Deberías tener cuidado con él. Porque sería lo mismo que convivir con el enemigo, pero... Sí, claro. ¡Dios mío! Dios mío, ya tengo que ir a cambiarme. ¿Cambiarte? Sí, porque me tengo que ir a tu trabajo. ¿Qué? Soy niñera, la niñera de Charlie. Dios parado con mi fruncia y el rubio me paga el sueldo. No es gracioso. Así es, querida.